en el 10, en el 20, un comprendido, y ahí me doy cuenta que efectivamente se estaba escuchando mal si me hablas 5 hueones, me te haga en el comentario el 12 fue a la mierda, después agarré el del pato y yo le daba pasa al pato con mi micrófono, cachai, acercaba al micrófono mío, va el del pato después se fue a la mierda el del pato, pero en realidad nos escuchamos mal siempre, esta hueá fue un desastre siempre si me hablas 5 hueones, me te haga en el comentario ya, Dios quiera hueón, puta cuánto nos cagó esto en la transmisión en términos de audiencia